Al corre tío, que no para de hablar Que te calles, Ampito ¿Aquí? ¿Cómo, cómo? Ampito ¡Calla, Dani Navo! Oye, si tienes una cerradora, no sé... ¡Vamooos! ¡Vamooos al corre! ¡Gol! Ok, se ha quedado en la tarde, eh Así, así... No te muevas ¡Cojones! ¡Peter buena! Vale Qué pedazo de lol ¡Vaya cerdo a Peter! ¡Madre mía, cómo acaba de pillar ese! ¡Madre mía, por favor! Parece morir, pero mucho, eh ¿De 1 al 10? 10, bueno, 50 ¡Jalani, no vayas por ahí! ¡Vamooos! ¡Jalani! ¡No! ¡Io! ¡Que me ha hecho café! ¡Salta! 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 ¡Salta, pajarito! ¡Vamos, Virus! A que la planta y la deja en el suelo la bomba, a ver, la va a dejar en el suelo el gilipollas Son dos pares La deja en el suelo, no? Ah no Pero ahí la puede ser Que no se ve, que no se ve Tranquilo Madre mía Es que flipas Space Clan BUENO Ni siquiera ha disparado el puto Se me tiró ahí El otro es más mal VAMOS OIMA 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 QUE NO TE SABES AQUA OIMA OIMA Este es un hacker, lo sabes, no? No me creo esto, eh Que hacker, gilipollas A ver, a ver, se ha abandonado todo Pero por que no le dan? He pensado lo mismo, pero lo mismo, eh Ya, ya, cuando le han dado tres hitmarkers digo, coño A ver, que le han dado un hitmarker con el franco digo, madre mía que suerte Pero cuando le han dado dos o tres digo, a ver, a ver Esto tiene trapo Madre mía, tú Salido Azcabe, Azcabe, cuando estaba rojísimo Y le han dado un tercer tiro Y se ha puesto más blanco Es cuando he pensado, este tío es hacker Ya has estado, eres hacker Eh, está subido a la pasadera Le da vueltas, man No me lo puedo creer, tío Está ahí, está ahí, venga, va Desplante su cara No me lo puedo creer, en serio En serio En serio En serio Madre, chaval, que liado madre Eh, pues el levantinista es bueno, eh Claro tío, eres un troll A ver, a ver No, queda buena, queda buena, hay que encerrarle, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Va, va a encerrarle tu No da nada, el puto escudo No da nada ¿Cómo que no? Si yo te lo veo arreglado, tío Pues yo no, yo no lo veo arreglado Corre, corre, corre Corre, corre, me tiras delante, hijo de puta Corre, venga, ayúdame Corre, venga, ayúdame Corre, venga, ayúdame Tengo, lo tengo, vamos, lo tengo Corre, está encerrado, está encerrado Que buena, chaval Lo he tirado, aguantado Lo he tirado, lo he tirado Lo he tirado, lo he tirado Lo he tirado, lo he tirado Madre, madre, madre Vamos, gente No, no, no mires al cielo No, no, no mires al cielo No, no, no mires al cielo Guau, no Que grande Amazing Madre mía, por favor Dios